Aquí todo el mundo es sasa, en Guerrilla y Chacal no se amenaza, cualquiera aquí te madruga, juega play, con quien te pasa el enemigo, si no puede ser te disfraza, no suelto el antitraición, ni porque te cagando, un gater no hay para el aire, así no se gastan las balas, en Corillo todos son malos, to' ojalá, que salen a casarte con I for one y con traje de gala, pero ni uno estaba enguerrando, vaga. Cuando sienten la presión, esto es una llorajera como pura chica mala, un mato, un mato, otro mato, el menosprecio me lleno de valorito, lleno Lambo ni Ferrari, yo se hoy los mato como guajaña, no me tumban ni porque me hagan campaña, los voy a acabar todito en estos días, si la mente se me daña, los de tono no quiero ni una sisa, la music es pa' que me amen, la tola pa' que respeten, en la calle no se juega, tipo 24-7, un gater no hay para el aire, ni amenaza, se remete, con 20 tiros en el toro y 30 más en los cachetes, hay manes jugando asesinos y en la guerra se hacen caca, hay gater que son asesinos y nunca dicen que ellos matan, lealtad nunca pila, todo es raro el fe y se les machaca, se los va a llevar a Inu y ni con brujo lo rescatan. ¿Cuántos son? Díganme, si ustedes tienen los cojones, pírense, son estremendos maricones, júguense, les voy a hacer prender velones cuando el cuco lo pesce, un gater no dispara el aire, así no se gastan las balas, en Corillo todos son malos, to' ojalá, que salen a casarte con I for one y con traje de gala, pero ni uno estaba enguerrando, vaga. Cuando sienten la presión, esto es una llorajera como pura chica mala, mato, mato, otro mato, el menosprecio me lleno de valor y. ¡FRACA! Hay menores que quieren ser terroristas, juegan artistas, le pagan por tu chonta y hasta la vista, al otro día tu muerte sale en revista, es por la plata que baila el mono en la pista, juega vivo loco. Yo siempre ando chiquiluqui, mi salvaje chuqui, nadie monta buqui, crecí en un barrio de chacales como rookie, no doblamos por dinero, ustedes sí se vuelven locas como cuqui, las misión aquí las pasamos en su suba. La lidera se desen más cara, compadre, es menospreciar, que hasta el más tonto te dispara, si un día se llega a cansar, te da los seis tiros en la cara, un machetas, una ñala en la yugular, hagan chirca a esa perra y hay que enterrar. Si se forma la plomacera, le cojo una lloradera, le han dado una pistola y le han dado toda esa cagalera, en guerra el que ha sido Calle Vichy no se desespera, para Murphy hasta el Nalfi, que sea lo que Dios quiera, matar a Ibon, nico. Bone for Life, el bendito Jose, de Real Bone, el de los códigos reales, el que pegó el Chacal de Ventura, ¿y quién va a decir que no? Dime por Dios, dime por Dios, for you, for me, braga bone, que lo guá, que lo guá John Crazy, el parcero Rojo Capo. Decirle a esta gente que ellos no lo hacen como nosotros, ni porque se roben los códigos, ni porque nos copien, jaja. Esto es Bone for Life, la Marina represent, que ando con la OLC, en los botoncitos, fucking shit. Compren sus cuellos topeicos que, no amamos ya loco que, braga, 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 jaja.